¡Suscríbete! 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 Perfecto 40 puntitos 100 por completar una entrada 140 puntos Venga Estamos ahí cerquita de subir terreno ¿Qué te he empezado a hacer ahora? Seguir investigando Vale, seguir investigando ¿Hay peticiones por aquí por la zona? No, no hay Vale, pues entonces nos vamos a la arena del gran árbol Ah, vale Es que dentro de cada zona veis Esto es la playa de la obsidiana Pero dentro de la playa de la obsidiana Está el prado de Arradura La cruina del anhelo Seta del venado Loma del venado Y aquí tenemos la arena del gran árbol Que es a donde tendremos que ir Ok, vamos por allá Vamos por allá en esta dirección Espérate que me han perdido con la mano, vale Muy bien Vamos a ir a un Starly Bueno, lo hemos pillado pero venido a un Starly este A ver, no me voy a parar atrapar a todos los Pokémon Pero mira, Starly todavía me queda por atapar 8, ¿sabes? Mira, hay ejemplares capturados sin que te detecten Todavía me quedan ahí unos pocos también Este se ha dado la vuelta Uh, se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta Ese va a salir volando No, no ha salido volando, eh No ha salido volando, eh Vale, ahora sí Ahora sí Hostias Me acabo de ver el Jode Eh, me vamos a tener que enfrentar a él Sí, tiene pinta, ¿no? Ojo, ojo, ojo ¿Cómo te ataca el Jode, eh? ¿Cómo te ataca el Jode, eh? Vale, voy a intentar atraparlo Porque además el Jode que teníamos lo entregué La Coyet Vale, aguanta, perfecto Rodar, me va a quitar Me ha salido el Illo Me ha salido el Illo de decir Y yo, es que madre mía lo que quitan los Pokémon, ¿no? Qué barbaridad, por favor Qué barbaridad Quitan muchísimo, eh Seado, a mi parecer Se ha escapado Hostias, se ha escapado Eh... Insisto Jode, insisto A ver Están rojos, tío Ahí está, venga, vamos Tengo peso balls, por cierto Tengo peso balls Sabes que no lo han querido gastar en un Jode, pero Está bien, está bien saberlo Eh, por cierto, eh Estaba pensando Cleabor es bicho roca Creo que el más útil para enfrentarme a ver Va a ser el Weasel, eh? Porque el Sindacuil Si tiene algo de tipo roca Que probablemente lo tenga Me puede, me lo puede liar, eh? Me lo puede liar Hay un Starly aquí Bueno, pasando un poco del Starly Hostias, el Parasect Tú eres el Starly este, ¿qué pasa? Parecía que se iba y no No se ha ido Tú, tú, quiero atropar ese Parasect, ¿qué? Quiero atropar ese Parasect Vale, a ver si Puedo pillar a este desprevenido A ver si puedo pillar a este desprevenido Porque no me apetece entrar en combate A ver, a ver Vale, ahí está, perfecto Atropado el Yield Vale, píllate este hijarro de aquí Hostia, es un Staravia Staravia Vale, el Staravia no sé si Staravia ya tiene Ya tiene Ya es un poco aunque tiene intimidación, eh? Así que igual Igual no huye Igual no huye Como el Starly, eh? Uf, he tapado Ahí está, ahí está el tío, eh? Hola, estoy aquí oculto A ver, ahora, ahora, ahora Hostia, justo se ha movido Vale, igual debería usar objetos de estos Para intentar que las capturas fuesen más fáciles, ¿no? Uf, parecía que me atacaba Parecía que me atacaba ese, pero no Vale, Staravia natural 16, perfecto Hostias Espérate Eh... Vamos con Sinks Vamos con Sinks Venga, vamos a enfrentarnos a este Vamos a enfrentarnos a este Pero cuidado Que el otro estaba el 16 Este andará por ahí, eh? Al 15 Golpe aéreo Hostia, es que es poco eficaz Y mira lo que me quita, eh? Es que es poco eficaz Y mira lo que me quita, eh? Es que es una barbaridad Bajo el colmillo rayo Oh, se lo ha cargado un golpe Buenísimo Buenísimo Vale Uf Vale, vale, vale Está complicado, tío Es que te meten Te meten durísimo, eh? Te meten durísimo, chico Por aquí había visto yo Un guijarro así más Sí Había visto yo un guijarro Por aquí Más fuerte A ver si desde aquí le doy Ah Parece que desde aquí no llegó Eh... Oye, vamos a ir a por el Parase que ese, no? Que había visto A ver A ver ¿Dónde estaba el Parase? Parase que estaba ahí abajo ¿Puedo bajar por aquí? Sí, sí que puedo Hostias No, no quería que me vieseis No quería que me vieseis Hostias, es que Parase que este es alfa Tu, 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 tu Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a entrar a combatir, eh? Vamos a entrar a combatir Pero cuidado que no se acerquen los demás, eh? Cuidado, vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo rápido Que no se acerquen los demás, vale Si voy con estilo fuerte Yo creo que al Parase me lo cargo Vale, perfecto Ya veis, es bicho planta Me meto un por cuatro Vale Había más, eh ¿Dónde están los que había aquí? Venidos No, no, está ahí, está ahí Uy, este se ha quedado flipando, eh? El compañero se ha quedado flipando Hostias Mierda Mierda, tío Por darle Por darle Por intentar darle un golpe fuerte, tío Por intentar darle un golpe fuerte Un golpe fuerte Fallo mío Un golpe fuerte no Un golpe fuerte rápido Quiero decir Por darle rápido al de Al de Al de Tirar la La pokeball Vale, con estilo fuerte De un golpe me voy a cagar O sea, es Parase Ahí, ahí Que por un momento Se había hecho invisible Vale, Parase lo tengo que enfrentar La cosa es que Si lo enfrento Si lo enfrento Pillándolo desprevenido Hostias, nivel 30 Nivel 30 Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Quieto Me voy, me voy, me voy Vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 No me sigue Vale, no me sigue No me sigue Mira este ¿Estás aquí dormido? ¿Estás aquí dormido el Parase? Vale, vaya Cereza por aquí Uff Pasando, pasando Chao Parase Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Vale Zona Zona de muchos Paras Por lo menos A que ya llegue Es un entrenador Tu, 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 tu Tu, tu, tu ¿Tengo el Parase aquí o qué? ¿O qué? Tu, 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 tu Esto está Esto está lleno de Paras No, a ver si no lo he afectado ya Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, vámonos a combativos Vámonos a combativos ¿Qué queréis combatir? Vámonos a combatir Venga, vámonos a combatir ¿Queréis combate? Venga, combate tenemos Golpe aéreo Vale, un Paras menos Y ahora el otro Venga, Starly Venga, Starly Esto no lo hacemos fácil, eh Starly que esto no lo hacemos fácil Golpe aéreo Golpe aéreo fuera Venga, mientras te lo cargas Yo ya Preparado aquí para coger esto Y para pirarnos aquí Mira, seta espada Vale, me ha dado una seta esponjosa, eh Tú, ¿qué me has visto? Sí, que si me has visto Combatimos y te reviento en un momentito, eh Venga ¿Qué quieres combatir? Venga A ver, para golpe aéreo Y para tu casa Venga, viene Starly Tío, esto es uno para de investigar De Pokémon por aquí De Pokémon para allá Y de espérate Que tenemos aquí ¿Por qué se mueve tanto el guijarro, eh? Eh, Vivarell Vivarell, Vivarell, Vivarell ¿Por qué se mueve aquello de esa manera, tío? Me tengo que acercar allí, eh Vale, Starly atrapado Y voy a prepararme aquí Por si tuviese que atacar a esta rabia Mira, lo he pillado por sorpresa Eh, lo que significa Que ha cantado con yo antes Colmillo rayo Vale Vale, ¿y ahora esto qué es? ¿Por qué se mueve esto? ¡Hostias! ¡Ja! Pues se mueve porque tenía un G.O.D. dentro Eh, vale, espérate Porque al G.O.D. no tengo nada que hacerle, eh No, no, al G.O.D. es lo que tengo que hacerle A ver, ¿puedo huir? Sí, quiero huir Ah, vale Si huyo el Pokémon se va también Vale Tío, cuando me lanzo así en voltereta Los Pokémon se alertan, tío ¿Ha entrado como tengo al Kriketo? Sí Kriketo está a la defensiva Ya, ya Kriketo está huyendo el pobre Pero bueno, ya ha entrado el combate Ya lo voy a matar Eh, hostia Lo quiero mirar Lo quiero mirar Espérate, espérate Evoluciones ¿Tindacui lo evoluciona? ¿Tindacui lo evoluciona? ¿Tindacui lo evoluciona el 18, quizá? No me suena a mí que evoluciona el 18 Pero bueno Nuestro Starly va a evolucionar en Starevia Guau, guau, guau Tú, la animación esta aquí de la evolución Es la hostia, eh Te la pones súper épica, tío Vale, esta Starevia Que bueno, habremos hecho registros y tareas de la Pokédex y tal Y Sinks es Luxio Vale, Luxio es el primero que vemos Starevia lo hemos visto ahora salvaje Pero Luxio va a ser el primero Ahí está, ahí está Sinks ¿Tú me evoluciona el Luxio? Va, mola, 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 mola Vale Muy bien Claro, ahora parece que tengo dos Starevias atrapados Eh, Luxio es el primero Perfecto Un ejemplar evolucionado Vale, ya está el Vivarell Pues espérate porque el Vivarell A ver si lo cogemos así de espaldas Está en toda la cabeza, eh, al Vivarell Vale, ahí está atrapado Vivarell, perfecto Vale, ahora sí puede evolucionar el El Sindacuil Al 17 A mí no me suena a nada que Sindacuil evolucione en Killava al 17 Pero no me suena de nada Pero vale, que evolucione al 17 Pues allá allá vamos Allá quedamos nuestro Sindacuil que se va a competir en Killava Killava no tiene forma de iso y ni tiene nada raro Es Killava Killava es Killava Ahí está Killava Al 17 Pues no sé No me sonaba a mí, eh Que fuese al 17 Pero sí Puede ser Puede ser, puede ser Que yo estuviese confundido A ver, me voy a poner de Pokémon aquí de Para Para atacar las cosas y tal Me voy a poner al Al Bidoof Mira, el Vivarell está aquí dormiendo, tío Me lo llevo también a Vivarell Eso y en el agua, ¿qué es? Hostias, ese Vivarell no es más grande Hostias, que es un Vivarell alfa Claro, claro Hostias Hostias, como se nota la diferencia de tamaño, eh Porque acabamos de ver a uno Hostias Igual con el Kill que tú me y el otro no lo notaba Porque, claro, no había visto ninguno Pero este Vivarell Nivel 16 Puedo enfrentarlo, eh Vale Puedo enfrentarlo Hostias Tú, 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 tú Vale, vale, vale Con el Luxo, con el Luxo mismo Con el Luxo mismo Que si no me mata Que si no me mata Vale, está imbuido de un poder salvaje Vale, Vivarell Hidropulso ¡Qué barbaridad! Me quita, por favor ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a hacerle colmillo rayo Es tipo agua, eh Pero no creo que lo mante, ¿no? Vale, no lo mato Y lo voy a intentar atrapar A ver, si le tiro una PSO-Wall, tío Es más pesado Es más grande que un Vivarell normal Es un Pokémon pesado este Vale, lo primero Te deja lanzar Pokéballs A los Pokémon Alpha Y lo segundo Pues nos ha atrapado el Vivarell Vale, Luxo fuera Es que te destrozan, eh Es que te destrozan No tengo nada para Ah, bueno, tengo Imnosis, eh Igual puedo dormir Drifloom Drifloom Drifloom, cuélale Cuélale una Imnosis Drifloom, hazlo Además, le voy a hacer una Imnosis De estilo rápido Que no sé qué diferencia tiene Una de estilo rápido De una de estilo fuerte Más allá de que voy a atacar en No va a hacerme dos ataques seguidos El Vivarell A ver ¿Acertará la Imnosis? Sí, sí que acerta Vale Es que Es que no duerme al Pokémon Es que no duerme al Pokémon Lo deja somnoliento Pero no lo duerme Voy a tener uno Pokémon normal Está somnoliento Pero no llega a dormir a los Pokémon Vale ¿Uno? Ah, tío Se ha enfurecido La ofensión de Vivarell ha aumentado La defensión de Vivarell ha aumentado Cuando hablamos de la ofensión de la defensión Hablamos de que Se ha subido ataque y defensa especial Ataque y defensa especial, perdón Y defensa y defensa especial Sí Hostias No, pues está muy bien eso Vamos a ver si lo atrapamos, tío Venga, Vivarell Vamos Vamos, Vivarell Vamos, Vivarell Se ha enfurecido Sí, sí No para de enfurecer No para de enfurecer Viento y hielo Ya ves ¿Qué hace Vivarell con viento y hielo? Son difíciles atrapar estos Pokémon, eh Son difíciles atrapar estos Pokémon Le voy a hacer ataque rápido Le voy a hacer ataque rápido Buah, joder Esperaba hacerle daño Pero un poquito más, ¿no? Ha hecho muy poco Vale, ahora están rojos La caja que va a matar Probablemente Sí Buah, está Están rotísimos, eh Y ya no solo el Vivarell este Sino en general En general están rotísimos, eh Vale, vamos a sacar a Bidouf Y me quedan 5 Pokéball Y las 4 Pesoball No quiero gastar las Pesoball Que son más difíciles de conseguir Al menos en este punto Y tampoco sé si sirve más con el Vivarell Entiendo yo que sí, pero Creo que hice bien en matar a Kik ¿Qué tono? Hostias Es que Ah, venga Que encima voy a atacar dos seguidas Venga Tutu, voy a tener que matarlo Voy a tener que matarlo Voy a tener que matarlo Porque si no voy a perder Voy a tener que matarlo El Vivarell Vale, vamos a hacerle estilo fuerte De tornado Y Y en principio Vamos a acabar con él ¿Has derrotado a Vivarell? Sí Sí, sí, sí Había que derrotar a Vivarell, eh Había que derrotar a Vivarell No te caben más cosas en el zurrón Pues yo que sé, tío Y qué te digo Y qué te digo Pues espérate, espérate Vamos a crear cosas Porque tengo por aquí Guijarro Tengo con guris Vamos a crear Vamos a crear A ver Pesols Venga, voy a crear Las 10 pesols que puedo crear Y me quito el guijarro negro Y después vamos a crear Pues Las 11 Las 11 poco normales Que puedo crear Y ahora cógete esto Vale, pero yo debería ir a curar, eh Yo debería ir urgentemente a curar Estas rocas aquí A ver Debilitado, debilitado Tengo casi todos debilitados ¿Esta roca de aquí se puede coger o algo? Lupita de hierro Sí, sé que se puede coger Eh ¿Cómo vuelvo? Quiero dormir Hostia, ese Vivarell también es grandísimo A ver No estaba dormido Pero Eh No me he atrapado No, no, ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Chao, chao, chao Chao Chao, me voy Voy a ver si Voy atrapando por ahí Más videos y tal ¿Puedo subir? Ojo, ojo Ojo, sí que puedo subir Ah, no ¿Cómo no? Joder, si ya por lo que te queda Si ya por lo que te queda por subir, tío Si ya solo te quedaba dos pasos más Para esa mierda ya podrías haber subido Crack Hola, Zuaz Eh Zuaz, me he tocado, eh No me molesten mucho Porque Estoy volviendo a Te estoy volviendo a curar Eh, vale Aquí Descansa Ah Ah, ah, me puedo hacer un viaje rápido Oh, esta no me la sabía Vale, 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 vale Esta no me la sabía ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, me gustaría descansar ¿Hasta cuándo? Yo qué sé Hasta que se me curen los Pokémon No sé, solo un ratito Vale, esto sirve para curar a los Pokémon Ah, sí, perfecto Perfecto Vale, vámonos directos ahora por el Cleavor, eh No, no vamos a dar tanto rodeo ahora Vamos a ir a por el Cleavor A ver si encontramos un poco nuevo Voy a intentar atrapar, por supuesto Pero Vamos a ir a por el Cleavor Vale, el Driflum me ha visto ¿El Driflum qué hace? Nada, el Driflum se pira El Driflum no ataca ¿Puedo bajar por aquí sin matarme? Oh Mira, mira, cómo recibe daño, tío ¿Cómo suena, tío? El sonido de De recibir daño ¿Qué saqué yo ayer antes, tío? Uf Pensaba que me iba a hacer daño Pero no Vale, mira Allí se ve un gran árbol Por aquí están los paras Hola, paras ¿Qué tal? Muy buenas Vale, y aquí está el señor de Aquí está el señor delante Vamos a acercarnos a él Mira, un Cricketum O sea, es un Cricketum Que es bastante más pequeño Que el que vivimos alfa, eh No te quedan más cosas en el zurrón, tío ¿Ya empezamos otra vez con el zurrón? Ojo, tío El zurrón este no tiene espacio para nada, o qué Eh, poco espacio Poco espacio tiene el zurrón, eh No, no me gusta esto, eh Oh, algo hay que hacer aquí, eh Algo hay que hacer aquí, eh Oh, tenemos aquí un calavero de experiencia ese Vamos a utilizarlo en No, por ejemplo Vale, he prendido un nuevo movimiento Eh, y tenemos a Bidoof que va a evolucionar en Vivare Vamos a hacer que Bidoof evolucione Ojo, ahí se viene, chicos Evolución de Bidoof en Vivarell Que bueno, ya hemos capturado Un Vivarell Un Vivarell creo que hemos capturado Pero aquí vamos a tener uno Evolucionado por nosotros Que va a completar tareas de Pokédex Vale, he prendido un nuevo movimiento Vamos a ver el tema de movimientos Eh, primero Quilava ¿Qué ha prendido? Rueda fuego, hostias Adiós, pues Vale 1, 2 y Puff Los movimientos de Quilava han cambiado Vale, y si yo quisiese ahora ponerle otra vez Azkwas Ah, puedo, perfecto Me encanta esto, eh Me encanta esto de poder elegir los movimientos del Pokémon, eh Porque es que esto tiene sentido Eh... Espera, espera, espera Esto tiene sentido Lo que no tiene sentido es Eh... Tener que gastar esquema de corazón Para que el Pokémon pueda recordar el movimiento Oye, tío Que es un movimiento que tú has sabido utilizar No, no me vengas a joder, ¿sabes? Pero ocurre Ocurre los... De hecho, en Diamante y Perla En los emails Yo pensaba que te iban a dejar cambiar los movimientos del Pokémon Cuando quisiese, sí Y no Y no Y no ha sido así Pero creo que tomé este Voy a intentar traparlo A ver si no me ve ¡Hostias! ¡Ya le he tirado! Tío, se ha asustado Se ha asustado Se ha asustado, tío No me he dado cuenta de que no tenía el Pokémon en mano Tenía la miel La miel esta que atrae a Pokémon insectos Bueno, la miel ha desaparecido ya A ver ¿Te has fijado en qué veces hay árboles que se agitan? Es un señal de que hay un Pokémon dando vuelta En buena cuenta de las vallas Pero también significa que el árbol está a rebosar Si me lo está diciendo por este árbol Este árbol no se está agitando Este árbol no No se estaba agitando A ver, ¿por dónde vamos? Pues entiendo que es por aquí abajo Veo un Zubat por ahí Bidufs en la playa Esto ahora de repente está vacío No hay ningún Pokémon ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué esto está vacío ahora? No lo sé Ahí hay un Vivarel Hola, Vivarel ¿Vas a atacarme? No, no me ataca Mejor Pues hay que subir por el río Hay que subir por aquí Vamos a subir por el río Venga Quizá me entretengo mucho Y estoy haciendo muchas cosas en un área Te digo Pero es que me mola Me mola Estoy aquí disfrutando de Esto Todo lo gráfico Pero bueno El tema gráfico es que No venía a comentarlo El tema gráfico es el que es Pero el juego me está pareciendo espectacular Hay un Buneri aquí Vaya lata No me cabe ¿Sabes lo que sí me cabe? Un Buneri Eso sí que me cabe Están los Buneri bañándose en el río Mira, hay otro bañándose Vale, ya está Buneri atrapado Primero Muchos Hola Zubat No me estás viendo Sí, sí que me he terminado viendo Mira a atacarme No sé qué ha hecho ahí Si ha hecho confusión Bueno, confusión El Zubat Yo no sé si el Zubat aprende confusión Tío, es que uso lo de la goltereta Porque vas más rápido Cuando estás agachado Pero claro Es que los Pokémon se alertan Vale, que vaya cogiendo estas vallas Y a ver el Buneri No, pues no se ha atrapado el Buneri Que además Le da por huir al Buneri Uy Uy ¿Es un Psyduck? No, no, espérate, espérate Que es un Psyduck Pero que además está viniendo a atacarme Que es un Psyduck Y un Psyduck que está viniendo a atacarme Eh, pero ¿de qué vas? Puede ser el Impact Trueno Porque a un Colmilla Rayo lo voy a matar Uh, lo he dejado, vamos Lo he dejado perfecto Lo he dejado perfecto Tío, pero es que no puede ser esto Me ha hecho crítico Pero es que mira la barbaridad que me quita Que le saco cuatro niveles, hijo Es que mira la barbaridad que me quita Es que está rotísimo esto, eh Lo de los combates, tío Me parece que te hacen muchísimo daño, eh Me parece que te hacen muchísimo daño Los Pokémon, eh ¿Cómo te va a hacer tanto daño El Psyduck este, tío? Con un movimiento que es neutro Sacándole cuatro niveles Uff Hostias Hostias Es para hacérselo mirar esto, eh Es para hacérselo mirar esto, eh El Whirlpel, a ver si se atrapa el Whirlpel Eh ¿Para pasar al otro lado? Por ahí abajo ¿Que coja las vallas de aquí? O no, yo que sé Si son vallas látano no voy a poder cojarlas ¿Dónde caben más cosas? Sí, son vallas látano Tío, de verdad No me caben absolutamente nada Espérate, voy a gastar pociones, tío Voy a colar al Luxio Claro, pero no es cuestión de gastar las pociones, ¿no? Claro, es que es cuestión de que no tengo Me faltan huecos O sea, es cuestión de que me faltan huecos A ver, puedo gastar Puedo gastar los Los Bunguris estos que he cogido Los Bunguris Lo que pasa es que, claro Ahora si hay Bunguris No voy a poder cojar Bunguris ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostias Es un Silcum Me estaba rayando Tío, ¿en qué momento hemos cambiado otra vez a la miel, tío? ¿En qué momento me han cambiado otra vez a la miel, tío? No entiendo en qué momento me han cambiado otra vez a la miel ¿He gastado dos de estos a miel? Aunque sí Vale, Silcum no va a aguantar la red de fuego Bueno, igual Contará para ejemplares derrotados, ¿no? Ahí está Ahí está Ah, mira Por lo menos Silcum era la evolución de Whirlpel que ya habíamos visto Si hubiese salido Kaskun, pues mira Pues atrapar al Kaskun habría estado bien Le he dado al Bunguris en Killer Después de salir de la Pokémon Vale, esta le he capturado al Psyduck El Bunguris va con bastante miedo al Bunguris, ¿eh? Uf, le he dado justo antes de que me viese Ah, le he capturado al Bunguris, tío, que se estaban escapando todos Es que te ha guiado esto, ¿no? No, vayas a ranjar Pues vayas a ranjar, lo que tú quieras Podríamos atacar con Vivarell aquí, Alboneri Hola, Alboneri, ¿qué tal? Hostias, nivel 15 Vamos con Hidropulsor Buah, esto de poder moverte mientras están combatiendo es que es la hostia Ojetos tiernos baja el ataque físico, ¿verdad? Ah, baja la ofensiva en general Baja la ofensiva en general Vale, ¿veis? El golpe que me ha dado aquí Alboneri está más Adecuado a la realidad Vale, bueno, he derrotado al Alboneri Y por aquí se sube, chicos Por aquí se llega A la zona de Cleabor Pues... Yo voy a aprovechar Para dejarlo por aquí En el siguiente episodio Iremos A ese combate Contra Cleabor Hablaremos con Nambo, creo que se llama Que creo que de hecho está allí, ¿no? Creo que se le vea allí delante Bueno Lo veremos en el siguiente episodio, chicos De Leyendas Pokémon Arceus Chao Game over 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 ¡Gracias!